¿Sabías que puedes enviar tus datos de llenado de JotForm a Airtable? Bueno, esto es posible con la integración directa de JotForm con Airtable. Así que déjenles enseño ahorita mismo. Bienvenidos a JotForm, mi nombre es Jorge. Yo les voy a enseñar cómo integrar JotForm con Airtable. Una de las grandes ventajas de esto es que la integración es directa. No hay necesidad de utilizar un tercero para crear esta integración. Pues bueno, aquí me encuentro en mi panel de JotForm y lo que vamos a hacer primero es cambiar el idioma español si es que no lo han hecho aún. Pues bueno, vamos a hacerle clic en el avatar, vamos a hacerle Select Settings y en Settings vamos a seleccionar Language. Aquí lo vamos a cambiar a Español, vamos a guardarlo y listo, ya lo tenemos en Español y vámonos a nuestro panel principal. Aquí van a observar que ya todo se encuentra en Español y vamos a crear un formulario para este propósito. Así que vamos a crear formulario, vamos a comenzar desde cero, un formulario clásico y esto va a abrir nuestro creador de formularios. Así que vamos a agregar unos elementos básicos con la información que vamos a enviar a Airtable. Vamos a agregar la dirección, teléfono y un email aquí abajito. Bueno, listo, este es el formulario que vamos a utilizar. Obviamente van a poder crear su propio formulario con los elementos que ustedes necesitan y también vamos a poder dejarlo bonito con el diseñador de formulario. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Vámonos a los ajustes, integraciones y en integraciones vamos a buscar Airtable. Aquí está, lo vamos a seleccionar. Antes de comenzar con Airtable, lo que quiero hacer es crear también el Airtable donde se va a mandar esta información. Para esto nos vamos a ir a Airtable y vamos a crear una base nueva. Eso quiere decir que vamos a crear una base de datos aquí nuevecita. Vamos a hacerle Start from Scratch, que es completamente nuevo. Vamos a hacerlo aquí en nuestro Workspace. Vamos a primero darle un nombre a esta base de datos porque la ocupamos para localizarlo después. De esta manera es mucho más fácil y práctico. Así que vamos a nombrarlo JotForm para este propósito. Listo, ya tenemos el nombre de JotForm. Y ahora sí vamos a dejarlo limpio. Vamos a quitar estos elementos que no vamos a requerir y vamos a agregar nuestros. Recuerden, vamos a crear los elementos que necesitamos basados en el formulario que acabamos de crear. Entonces necesitamos un elemento para nombre, número de teléfono, dirección y email. Así que siguiente va a ser teléfono, va a ser un single line. Vamos a nombrar el teléfono, crear. Vamos a hacer el siguiente que es dirección. Igual, un single line. Vamos a crear y el siguiente va a ser email. Y para este sí vamos a seleccionar el elemento de email. Vamos a crearlo. Y ahora sí ya tenemos las secciones donde el formulario va a enviar la información y lo va a llenar automático. Cada vez que alguien llene ese formulario. Muy bien. Ahora vamos a conectarnos de JotForm a Airtable. Así que regresamos a JotForm. Vámonos a los ajustes. Integraciones. Airtable. Lo seleccionamos. Y vamos a crear una conexión nueva. Vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionar una base de datos. En este caso la que acabamos de crear. Aquí está. JotForm. Recuerden que si ustedes no le han dado acceso a JotForm a Airtable, primero va a requerir que lo autoricen. Pero en este caso ya lo acabamos de hacer. Así que vamos a hacerle Grant Access. Y ahora sí, vamos a conectar la base de datos de JotForm con la tabla, tabla 1. En este caso van a observar que aquí dice Table 1. Si yo creo que hay otro, también se puede utilizar. Vámonos de nuevo al formulario. Aquí vamos a conectar los campos. Entonces, el primer campo, nombre, lo vamos a conectar con nombre. Luego el siguiente campo de Airtable, que viene siendo teléfono, lo vamos a conectar con el campo de teléfono de nuestro formulario. Así que vamos a buscarlo aquí. Aquí está, número de teléfono. Siguiente campo va a ser dirección. De la misma manera vamos a buscar dirección. Y por último, el email con email. Muy bien, ya estamos conectando las secciones y los elementos de JotForm con Airtable. Vamos a guardar. Y ahora sí, ya estamos conectados. Eso quiere decir que si yo ahorita lleno este formulario, me va a enviar la información aquí automáticamente. Así que vamos a llenarlo una vez con información demo. Vamos a vista previa. Vamos a llenar formulario. Muy bien. Y vamos a ponerlo aquí por mi nombre. Muy bien. Y el resto de información lo dejamos así. Vamos a enviarlo. Y esta información ya debe de estar en Airtable. Aquí acaban de observar que acaba de enviar la información. Nombre, teléfono, dirección y el email. Si yo hago más grande aquí, tenemos toda la dirección de esta persona que lo acaba de llenar. Y así podemos tener una base de datos llena aquí. Ahora, podemos hacerlo mucho más avanzado si así lo requerimos. Como les comento, aquí dice Table 1. Podemos agregar otra, si así lo deseamos. Otra tabla en blanco. Y puede ser para otra información. Y lo voy a dejar así con nombre Table 2. Pero podemos cambiarlo. Entonces, vamos a eliminar todos estos elementos. Y solamente vamos a dejar el nombre para propósitos de demostración. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Porque vamos a hacer una segunda integración sin afectar la primera. Vámonos a nuestro formulario de JotForm. Vámonos a Vista Normal. Y vamos a añadir una nueva acción. Recuerden, esta acción ya es para llenar nuestra tabla 1. Pero queremos otra acción para la tabla 2. Cuando son formularios más complejos, con más información, esto es muy útil para tener la información donde deben. O quizá quieren repetir la información porque una tabla es para ventas, otra es para contabilidad. Y hay cierta información, la vas a conectar donde corresponde. Entonces, en este caso, vamos a hacer una nueva cuenta. Vamos a seleccionar la base de datos. Igual, seleccionamos la misma, JotForm. Vamos a darle acceso. Y recuerden que va a ser la tabla de JotForm. Y va a ser la Table 2. Recuerden, para enviar la información ahí. Y el único elemento que tenemos es el de nombre. Y vamos a conectar nombre con nombre. Vamos a guardar. Vamos a llenarlo de nuevo. Así que vámonos a Vista Previa. Y aquí en Vista Previa, llenar formulario de nuevo. Y voy a ponerle aquí Mario Pérez. Muy bien. Y dejamos todo el resto de la información. Vamos a llenarlo. Muy bien. Y van a observar que en la tabla 2 tenemos el nombre. Y en la tabla 1 se llenó en el siguiente arreglón. Mario Pérez, con la información que ya tenemos de demostración. Así es como pueden observar que mandamos a una tabla cierta información. Y en la tabla 2, otra información. Esto es bastante útil como el ejemplo que les di hace poquito. Donde, por ejemplo, queremos dividir cierta información para diferentes propósitos. Puede ser por algún evento. Puede ser para contabilidad. Puede ser para ventas. Para almacén, etc. Y cada uno va a tener la información que le corresponde y necesita. Para no tener todo en un solo lugar. Esto nos ayuda a tener una organización más adecuada en nuestro llenado de formularios. Ahora, no olviden que todo lo que se está llenando aquí se manda a Artable. Pero también se llena en tablas de .form. Así que tenemos doble respaldo de la información. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Si vamos a nuestro formulario. Y nos vamos a la sección de tablas. Van a observar que también esta información se llena aquí. Observen, aquí están los dos ejemplos que llené. El de Mario Pérez y el de Jorge Aguilar. Y aquí tenemos también nuestra tabla. Así que tenemos las dos opciones. Si queremos enviarlo a Artable. O si que también queremos tenerlo aquí en .form.tablas. Así que es bastante útil tener esto para nuestros formularios. Porque nos ayuda a tener más organización. Y tener un respaldo de nuestra información. Así que así es como van a integrar .form con Artable. Les agradezco mucho por ver este video. Por favor, déjenos aquí en los comentarios. ¿Qué opinan sobre esta integración de .form con Artable? Y no olviden suscribirse. Darle like a este video. Y también seleccionar una palomita. Donde tiene una campana. Para que les avise cuando los videos nuevos salgan. Hasta aquí este video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!